La comida peruana tiene sede propia en la ciudad de Córdoba. Estoy en Sabores del Perú, un restaurante que empezó en el año 1997 como la Casa de Todos, en su ubicación original, Maipú y Catamarca. En 2003 abrió su famosa sede en Alta Córdoba. Estamos en Sabores del Perú. Esto es Restaurantes Emblemáticos. Juan Valverde, su fundador, supo plasmar en su menú una amplísima variedad de platos que recorren todas las regiones e influencias de su cocina peruana. Cocina criolla, selvática, andina y mucho más. Un verdadero festival de sabores. Hola Miguel querido. Hola Alex, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Bueno, estamos con todo el equipo de cocina acá, con tu familia. Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama este plato? Esta es la picada criolla, que consta de cinco entradas. A ver. El rachi de mondongo, la papa rellena, el tamar, el ají de gallina y el cuchillo del brazo. ¿Con qué te rellena esta papa? Eso es con un plato que se llama lomo saltado, que es carne cortada a cuchillo, cebolla, tomate, vinagre y hojitos de perejil. No, es un placer esto. Todo el sabor que le da son los ajíes. Es un proceso tuchillano que permite dar ese sabor único a la comida. Comer en Sabores del Perú es sentir que atravesás fronteras y te unís alrededor de una mesa para celebrar el encuentro cultural a puras delicias. Este plato, ¿cómo se llama? Arroz con marisco se llama. Arroz con marisco. ¿Y qué lleva? ¿Qué tiene? Tiene lo que es marisco, lo que es mejillones, langostino. Calamar, canicama. Canicama, es delicioso. Muchos frutos de mar tiene. En cada bocado uno enganchado. Está bueno eso. Sí, Raúl. ¿Y este pintón qué es este plato? Este es la picada de mar. Tiene ceviche. Sí. Tólico de la chalaca. ¿Este qué sería, por ejemplo? Chicharrón de pescado. Chicharrón de pescado. Empanadito ahí, bien frito. Exactamente. Una delicia. Claro, son todos frutos de mar y un queso muy gratinado arriba. Probate este ceviche que es el mejor que hay acá en Córdoba. A ver. ¿De qué es la salsa? Es ají. Ají? Ají molido. ¿Pica mucho? Sí. ¿Y este qué característica tiene? ¿De qué zona? Este es como de la costa. ¿Cómo de la costa? Claro. El ceviche crudo. Al instante nomás lo echamos limón, lo condimentan todo y muy rápido se cocina. Gracias. Gracias.